La chica del Oso dice presente en Globovisión, ¿cómo están? ¿Cómo es pasar una tarde junto a ustedes? Mira, maravilloso y más porque estamos compartiendo una vez más el honrón Pepsi con el sabor auténtico con mis chicas del Oso, a disfrutar la música y sobre todo esos batazos que van a dar esos jugadores que yo por lo menos le voy a dar mi bota a José Altuve. Muy bien, miren, yo súper emocionada de reencontrarnos además con todos los consumidores que son tan fieles a la marca y en mi caso le voy a Luis Ángel Acuña. Ok, por acá. Mira, esta pregunta a mí no me gusta, vale, no me gusta, esto es comprometerse. La de ella no vale, su respuesta no vale. No, yo siempre digo que voy al que gane, ya. Ok, dice que no vale. Dice que no vale. No, 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 no. Mira, a mí me encanta estar aquí hoy además con mi grupito de atrás porque este es el real grupito de atrás yo le voy a Altuve o a Renato Núñez. Sí, por acá. A mí me suena y me huele como acuña. Acuña, acuña, acuña. Sí, sí, yo creo que allí va a estar el ganador. Me huele a acuña. Me huele a acuña en la iglesia. Mira, pero ¿por qué son el grupito de atrás? ¿Tan mal portadas son? No. No. Le ponemos el sabor a las fiestas. Somos como la hora loca de las fiestas. Esa parte importante. Claro, eso, le ponemos el sabor. Mira, chicas, ¿y cómo van a cerrar las Chicas de los Estados 2024? ¿Y qué viene para el 2025? Bueno, muchos proyectos. Ojalá seguir con mis compañeras una vez más. Y bueno, nos espera mucha sorpresa que todavía este año todavía promete porque apenas está empezando el mes. Además que venimos de una ruta que estuvo fantástica porque estuvimos de visita en Maracaibo, en la Feria de la Chinita, compartiendo con nuestra gente. Bueno, y en otros lugares. Cristóbal, Valencia, acá también en Caracas. Entonces la verdad que estamos súper felices. Yo creo que esa es una de las cosas que más disfrutamos como Chicas del Oso. Y es poder compartir, ¿no? Sí, gente, sí. Hoy estamos cumpliendo 30 años en Globovisión. Un mensajito de cumpleaños. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Globovisión. Cumpleaños feliz. Gracias, chicas. Con este feliz cumpleaños seguimos disfrutando de Globovisión. Es parte entonces de la celebración de estos 30 años acá en nuestra planta televisiva Globovisión. Pero seguimos con más ya que este fin de semana Luis Fernando Borjas y Ronald Borjas se presentaron en Maracay a casa. Y ahora vamos a conocer todos los detalles de lo que fue este espectáculo. Un gran evento que se realizó en la Concha Acústica de Maracay, también en compañía de Néstor y Socratece y la sorpresa de Criollo House. Gracias a Dios y a todos los que pudieron de alguna manera o otra trabajar en todos estos temas, en todas las canciones que he cantado durante mucho tiempo. Eso es lo lindo de la música. Pues nosotros los músicos siempre llevamos alegría y diversión a todos los que de alguna manera nos compran, bien sea con una entrada o con un disco, con una canción, en donde sea, bueno, nosotros somos parte de la familia venezolana. Siento que me muero cuando despierto y no estás, siento que se ha ido gran parte de mi vida. Gracias. Un placer para todos. Contentísimo con esta presentación, de verdad que Maracay nos parece un público súper exigente, pero bueno, venimos con las ganas orientales de volver loca a toda la gente de Aragua con Bandir Ricardo Criollo House. En octubre ya se ha sentido la alegría, se ha sentido la gente en la calle, bueno, ya estamos en época decembrina y creo que como siempre decimos, en diciembre nadie pelea. En cada presentación siempre hacemos algo totalmente diferente porque aunque no lo crean, nosotros no ensayamos. Un evento de calidad acá en Maracay, como teníamos muchos años que no, gozábamos de la oportunidad de tenerlo, pero estamos emocionados de poder ver a tanta gente acá de Maracay, del centro del país, que viene a disfrutar de la mejor música. Ese tan esperado regreso después de 10 años de Luis Fernando y Ronald de hacer eventos de calidad donde exaltemos el valor del músico porque sabemos lo que cuesta llegar aquí. Los asistentes celebraron este tipo de eventos que sirve de distracción a los haragüeños. Porque tú y yo tenemos una cita sin ropa, una luna y dos copas, mirar el reloj. Me encanta que venga para acá, para Maracay. Este es mi regalo de Navidad. Porque desde que estaba en Guaco ya lo sigo, yo siempre lo sigo. De verdad que sí, de verdad que sí, hacían falta. Hacían falta y que sigan. Es importante mencionar que los productores de eventos siguen apostando en ofrecer conciertos de calidad en cada rincón del país. Desde Aragua, José Merchan, Globovisión. Y como ya lo saben, es momento de marcar nuestra siguiente pausa comercial. Pero al regreso y a propósito de este inicio de la Navidad, nos acompañará un invitado directamente desde el Polo Norte que llegó a nuestra casa Globovisión. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!